De los temas de desamor, de la pluma de mi carnal, ya por nombre, Amor con Dolor. ¡Vámonos! La verdad no sé por qué se acabó, tanto amor que había entre nos. Dime tú, me empujabas, te alejabas una y otra vez, me despreciaste más de mil veces y la verdad ya me cansé. Tanto tiempo intentando de adivinar lo que por tu mente podría pasar, nunca sope. Amor con Dolor Y lo que siento, se nos acabó el cuento. Amor con Dolor Y de ninguna vez contestaste Amor con Dolor Y lo que siento Se nos acabó el cuento. Amor con Dolor Amor con Dolor Amor con Dolor